Estoy que me destapo. ¿Está que se destapo a esto? Bueno, para los que llegaron al final de este episodio, pues vamos a mostrarles un poco qué hay dentro de la caja. Te imagino que será un unboxing tradicional, ¿no? O sea, usted espera que haya algo diferente. No, nada, ya sabemos lo que trae, ¿no? Y a veces la gente dice, pero es que no hay emoción, porque es que es la misma cosa del año pasado. Y uno dice, sí. Y es la misma cosa por una razón, y es una decisión deliberada de la compañía. De controlar la obsolescencia percibida. Total. Y es la razón por la que usted coge un Mac, o un iPad, o un iPhone, y lo va a vender en el mercado secundario, y tiene un mucho menor valor que cualquier dispositivo de cualquier otra marca de prestaciones similares. ¿Por qué? Porque usted es muy difícil para la gente saber si este es un MacBook Pro del 2014, del 2015, del 2016. Claramente hay unos cambios. Sí, lo que cambia son las portadas. Pero si usted mira hoy, por ejemplo, 2023, 2022, 2021... Las cajas son las mismas. Las cajas son las mismas. Pero además, cuando usted abre el dispositivo, pues este equipo es por fuera prácticamente igual al equipo del año pasado, al del M2. Claro. ¿Sí? Eso es clave. Eso es clave. Ahora, el secreto está adentro. El secreto en este equipo es... Adentro. Los nuevos procesadores M3, M3 Pro, M3 Max, y sus capacidades adicionales, de las que ya hemos hablado tanto, y hemos publicado, yo publicado, etcétera. Entonces, vamos a hacer el unboxing. Antes, contarles un poco de lo que trae este computador. Esta es memoria unificada de 18 GB, es SD512, es un MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M3 Pro de Apple. Oiga, me hizo dudar una cosa. Quiero ver este cuánto tiene. Ok. CPU. Este tiene 11 núcleos y GPU 14. La pantalla, pues, es una pantalla. Un totem, mejor dicho. Sí. No es el tope de línea, pero es un equipo perfecto, y se lo digo con toda la razón del caso, para una persona como yo. Claro. Yo con esto voy a editar. Muy sabroso. Tiene una capacidad, para mí es perfecta, 512, no necesito más. Eso estaba mirando. Mire, yo tengo 512 en este, ¿cierto? Yo tengo todas mis cosas en iCloud. Todas. Claro, claro. Todas. Entonces, yo hay muchas cosas que tengo en iCloud que no tengo descargadas en este equipo, ¿cierto? Y en este momento estoy utilizando 300 GB. O sea, todavía me quedan 200 GB de espacio. ¿Sí? 200 GB que seguramente usted sí pudiese llegar a gastar con la cantidad de videos que utiliza y renderiza y demás. Pero de nuevo, acuérdense que gracias a la funcionalidad de iCloud, uno, cuando yo abro mi Mac Studio, o cuando yo abro el iMac, o cuando yo abro el MacBook, yo veo lo mismo en todas partes. Pero dos, yo puedo, si este computador se me está llenando, yo puedo coger algunos archivos y decirle, oiga, estos archivos no los uso casi en este dispositivo. ¿Sí? Manténgame el link, pero quíteme el archivo del computador para liberar espacio. Sí, de acuerdo. Yo también me ayudo mucho con soluciones externas como los SSD. De hecho, yo tengo un SSD de dos teras, que es en donde edito. O sea, yo conecto y edito ahí. Ahí es donde creo que las bibliotecas de Final Cut y demás. Pero si utiliza el poder. ¿Sabe que me tiene muy emocionado? Que al comienzo lo vi como, pero de lo que he venido viendo con la gente, en estas semanas estoy muy emocionado de ver el nuevo negro. ¿Qué? Quiero compararlo contra este. Entonces, nada, o sea, este equipo de 14 pulgadas, algo importante también es que los dispositivos de Apple ya no traen plástico recubriendo la caja. De acuerdo. Entonces, ya solo vemos simplemente las tirillas, que son las que uno desprende con facilidad en la parte superior e inferior, y de esa manera ya puede destapar la caja, ¿no? Entonces, nada, vamos a remover estas cintas. Que no son cintas, ¿no? No. Son como un cartón. Esto es cartón. Esto es cartón como con un pegante. ¿Sabe qué? Que no es boxer. No es boxer. Usted y yo, yo no sé si usted y yo hemos hablado de esto, pero ¿sabe qué trabajo debe ser muy interesante uno ver en la vida? El de un diseñador de empaques. En una compañía que le dicen, tiene rienda suelta. Apple tiene el mejor empacado de la historia. Claro. Pero además, exacto, imagínese usted ser un diseñador de empaques y que lo coja a una compañía como Tetra Pak, o lo coja a usted a una compañía como Apple y le dé rienda suelta y le diga, estos son nuestros objetivos, queremos ser más verdes, queremos no usar plástico, queremos hacer esto, bla, 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 bla. Ahora, en lo que es casi, en lo que es casi. Una nota, una nota. Es el momento de la verdad. El olor, se me huela, huela. Sí, yo sé. Sí. Entonces, vamos acá. Oiga, yo nunca me había, yo no me he dado cuenta si las cajas de los otros tienen este círculo acá. ¿Para qué es ese círculo? Venga, mostrémoslo acá. Disipar. ¿Para qué es este círculo, Apple? Cuéntanos. ¿Esto hace parte del packing, de alguna manera? ¿Esto es para algo? Debe serlo. ¿Ah? O sea, ¿qué nos están diciendo que los próximos MacBook Pro van a venir con Maxi? ¿Cuál es eso? Sería muy loco. Dejemos esto para el final. Entonces, nada, vea, cables en la caja y esto me parece súper lindo, igual que en el MacBook Air vienen... Trenzado. Viene trenzado. Y viene el color del equipo. Sí, en este caso, pues, es negro, con su USB al otro lado. ¿Sabe qué? En el caso de mi MacBook, lo he notado no tan consistente. ¿A qué se refiere? A que a veces no carga. ¿No ha pasado? A que a veces no carga tan rápido como el otro. Pero a veces no carga, o sea, simplemente no carga. Y toca como... Tienen que girarlo y... Sí. Yo creo que es un sistema software. Acá algo interesante es a Miri y es stickers de color negro. De color negro. Y el Brick. ¿De cuánto es ese Brick? 70 vatios, ¿no? 70 vatios. Ahora, ese Brick, a mí me gusta más el otro Brick. Claro, pues, que el otro Brick tiene menos capacidad. Claro, pero se conecta... Pero tiene dos. Tiene dos. Si usted quiere carga rápida, un Brick de 70 vatios sería lo ideal. Es más, creo que Apple vende uno de más capacidad, que es de ciento y pico. Sí, el grande. Instrucciones no vamos a abrir, pero sí les quería mostrar un poco los stickers, ¿no? Los stickers son bonitos. ¿Usted acá se con todos esos stickers? Nada. Ni idea. ¿Alguien quiere stickers? Deben estar en la caja. ¿Alguien quiere stickers? Diga, hable acá. Yo para siempre. Wow, wow, wow. Hablemos, hablemos. Si quiere mostrarlo allá a su cámara. Sí, espéreme, yo hago aquí una cosa. Voy a abrirlo así. Entonces, acá no hay Touchpad en ninguno de los modelos de MacBook Pro, el Touchpad, chao. Le voy a decir una cosa. El color está divino. El color está chévere, ¿no? El color está divino, divino, divino. O sea, cuando lo anunciaron, yo decía, pero si es que ya me diste, si es que ya me diste este. No, pongalos los dos, pongámoslos aquí al frente para que puedan ver, a ver si se ve la diferencia de color. Entonces, 15 pulgadas, 14 pulgadas, MacBook Air, MacBook Pro, un M3, este es M2. Está divino el color. O sea, bien bonito, ¿no? Pues si tiene, haga, haga esto. Son muy similares. Y este es de 15. Sí. O sea, MacBook Air, digamos, que es una categoría en donde usted se va a llevar siempre un computador más liviano, ¿no? Exacto. Con unas prestaciones que no tienen estos. Claro. Pero, al contrario, al contrario, sin unas prestaciones que este sí tiene y que usted puede ver. Exacto. Claro, usted aquí ve, digamos, el lado izquierdo es muy similar, ¿cierto? Tiene puerto, puerto, es que no veo bien, pero, puerto de carga magnético. De acuerdo, los dos Thunderbolt. Y el jack de audífono. Aquí no hay jack de audífono porque está al otro lado. Pero, ¿por qué está allá? Porque es que usted allá, usted aquí solo tiene el jack de la audífono, ¿cierto? Mientras que usted allá tiene el HDMI ya incorporado, otro puerto Thunderbolt y el lector de CD. En los M3 ACKs de MacBook Pro, este puerto está. Ese no existe. Este puerto está de los Pro y los Macs. Exactamente. Bueno, y aquí hay otro. Venga, a ver si lo puedo ver. Claro, este tiene además unas rejillas, Samir, porque este sí tiene ventiladores. Este tiene ventiladores. Estas rejillas son... Y tiene otro detalle coqueto. A ver. ¿Quiere mostrar? Sí. Wow. Es el labrado del MacBook Pro. Haga esto. Póngale la huella. ¿Qué nota? Pues, no tanto como ese. No tanto como ese. Decía, en estos días le dio un artículo de la compañía que decía que en este nuevo han hecho un proceso, no me acuerdo cómo funciona y seguramente podemos investigarlo. O sea, sí hay, pero no tanto. Pero es mucho menor que el que se logra sobre el modelo del MacBook Pro, que de verdad es mucho. Sí. A mí porque en realidad este color me encanta, pero tengo un problema. Es que este color me gusta más que este. Está divino. Está muy lindo. Divino, divino. Está muy lindo. El color español de Latinoamérica como la principal presiona la tela. Queremos decirles que vamos a estar probando este equipo. Vamos a sacar... En dos modelos muy diferentes. Sí. ¿No? Lo voy a probar yo con las tareas que una persona como yo haría. Yo soy más una persona, sí, yo escribo, sí, yo produzco algo de video, pero en realidad mi mundo no es un mundo tan gráficamente intensivo como el suyo. Y lo que queremos es precisamente mostrarles esas dos vidas, ¿sí? Para que ustedes digan, oiga, sí, me voy a subir en el Pro porque ajá, o me voy a subir en el Pro porque necesito estos funcionarios. O no me voy a subir. O no me voy a subir en el Pro y me voy a ir por el Air. O, como me dijo una amiga hace un par de meses, hola, Carlos, quiero comprarme un iPad, pero tengo el susto de si será suficiente para mí. Entonces nos sentamos y revisamos y dijimos, ¿usted qué hace? Y al final le dije, cómprese un iPad Air con un teclado, con el, ¿cómo se llama? El Smart Keyboard, con trackpad, con pad mouse, y cómprese un, y cómprese un lápiz. Y está feliz. Y lleva tres meses y por ahí una vez cada dos, tres semanas me escribe y me dice, soy feliz. Este es el computador que yo necesitaba. ¿Sí? Entonces, aquí viene una discusión súper chévere de, este podría ser el mejor computador del mundo. Seguramente, este procesador no lo tiene ningún laptop en este momento en el planeta. No, doesn't exist. Procesador de tres nanómetros, un procesador con ray tracing, un procesador con una red neuronal mucho más optimizada, un procesador con un GPU que se puede llevar los de, los de grandes computadores de escritorio o incluso pequeños servidores. pero la pregunta es, ¿este computador es para usted? Yo sé que para usted sí es y estoy seguro que para usted sí es. Pero mire, mire, por ejemplo, lo bonito. Esta semana me escribía en Twitter, me estaba escribiendo con Shigeru y Shigeru me estaba contando. que es de la vida de Shigeru. Me escribí una frase bonita y me dice, por primera vez en tres años o en dos años oí el ventilador de mi iMac y yo ¿qué hizo para que eso? ¿qué hizo? Entonces me dijo mi sobrina estaba renderizando un video bla, 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 bla y oí el computador. Oí por primera vez el temelito. Entonces me decía y he decidido que es el momento de hacerle un regalo a mi sobrina y le voy a comprar un iMac M3. Y yo decía es el equipo perfecto para ella. Yo quiero un tío así. Todos queremos un tío como Shigeru. Oiga, voy a hacer voy a escribirle ahorita a Shigeru hace muchos años que no hablo con él y el man sigue metido en el tema de videojuegos o ya no? Creo que no. Él creo que ahora está en su tienda. En su tienda. Por ahí encontrar la tienda de él en algunos feriados. Entonces vamos a comenzar vamos a hacer las pruebas por separado vamos a sacar nuestros reviews por separado pero al final seguramente nos volveremos a unir y diremos oiga qué le vimos qué jugamos y qué nos qué. Ahora, de nuevo yo tengo un M2 Pro. ¿Sí? Entonces en mi caso va a ser la validación de el uno contra el otro qué tanto gana. Sin embargo ha sido claro que si usted tiene un M2 o un M2 Pro el Salfar M3 no hace sentido. Yo creo que usted tiene un Intel así no. Pero usted tiene que hacer más la comparación no en performance sino en lo que usted dijo al principio en las cosas que hace a diario como le va y lo tiene que hacer frente a eso. Claro, sobre todo porque usted en realidad como usuario lo que va a hacer es una comparación de precio precio-beneficio. ¿Sí? Este es un equipo mucho más costoso que el Air a pesar de que este es el de 15 pulgadas. Entonces un poco la definición es me voy con un Air de 13 me voy con un Pro de 14 me voy con un Air de 15 gano pantalla no me gano a mí por ejemplo es que ahí no se gana nada porque igual tampoco los usa. ¿Yo sabe cuál si uso mucho? Yo uso el HDMI yo uso el HDMI mucho porque yo doy muchas conferencias pero tengo mi Dongle mi Dongle funciona perfecto ¿sí? Ahora tengo un par de conferencias la próxima semana en los que seguramente me iré con este para probarlo y ver cómo funciona. Bueno, ahí tienen vamos a estar hablándoles de este computador si vale la pena cambiarse o no dependiendo del que tenga Samir va a usarlo en un ambiente más de oficina yo lo usaré en un ambiente un poco más de video de imagen de temas profesionales en temas para aprovechar GPU voy a jugar voy a jugar sí, toca jugar y les estaremos contando gracias a los que llegaron al final gracias a los que aguantaron hasta el final nos vemos y nos oímos la próxima semana un abrazo para todos chao chau Gracias por ver el video.